¡Suscríbete al canal! La cosa es peligrosa Instintivamente peligrosa Dejarte cuenta Pero si tú quieres Pues vamos a darle A mí me encanta el pedo No más te aseguro que Después de esto Ya no podrás andar caminando tan seguro Te lo aseguro Te lo aseguro Así es que vamos a darle Guacha ¿Qué oboleo? Soy el ranchero Sin aunque sí, homeboy Soy dueño de un convoy Un asesino bien cochino, criminante Y te advierto que no hay nada que me espante Se te cae el chante Yo sí soy un traficante No como tú que sueñas y sueñas, chiales Me cago yo de risa Una putiza acompañada Con plomiza Te tengo bien clachado Y observado Y contemplado No es necesario Charlo Este cabrón No copa de eso Pero él dice Que si es macizo el perro No haga caso Ya ve cómo Habla lo pendejo Pues yo sí soy chingón Yo sí soy un matón Yo sí soy un macizo Que dispara a lo cabrón Pero él no es culito Y te lo advierto Tengo un estilo bien pesado Para cada uno de ellos Me la pelan toditos Y juntitos Si es que quieren Si dan un paso a un frente Vale más que sepan mueren Yo sé que quieren Ser como el ranchero Les aseguro Que no ha nacido el pendejo Se cuentan tristes Porque su fama y carrera agoniza Pues solo un disco bueno Saco que putiza Una putiza te voy a dar por culón Y por mamón El ranchero el más chingón Haré que caiga fuego Pues del cielo y te consuma Avergonzado por tus seguidores Diz que Lucifer Te voy a convertir en santo Homie cállese los hijos Y no conoce al charro Tengo mil estilos Pa' tupirles duro Les aseguro Ni un conjuro va a tumbarme Vino a chingarme Y vino a despertarme El charro no le tiene miedo Ni al chamuco Así es que dale Por ahí dicen que andas preguntando ¿Quién es charro? Ten cuidado No sea que el escarbe es demasiado Pues alto rango Tengo y yo lo llego hasta el extremo Y no paramos Pues por nada Pues billetes tengo A lo estúpido Que en tu puta vida has mirado Juntos Pues ya cucaste al charro Así es que trucha Pues sacate cuenta Que ya le buscaron Abre hacia un lado Porque a mi lado No va a estar nunca Hijo de perra Pa' que le buscan Pa' que le buscan Si no hay cosas asustan Como la bazooka Les plato a los hijos de puta Para que la piense conmigo No pueden rancher O la raya se muere Si mato Y tuerzo No hay pedo Me pelo yo pa'l cerro Y mañana pues pa'l terre Yo no chingo carros Si los chingo Es contigo adentro A plomazos y cuetazos Bien violento Así es que deja de pararte el cuello Porque esas son mamadas Aquí vino a atorarse Pinche perro Haré que caiga fuego Pues del cielo Y te consuma Avergonzado por tus seguidores Diz que Lucifer Te voy a convertir en santo Con mi calle Celos y cocino Conoce al charro Tengo mil estilos Pa' tupirles duro Les aseguro Ni un conjuro Va a tumbarme Vino a chingarme Y vino a despertarme El charro no le tiene miedo Ni al chamuco Así es que dale Chale Por ahí dicen que Chaculineaste Te colgaste de la fama De el charro Y el tecolote Guacha Déjate explico Lo que hiciste Traduciste las canciones De el charro De inglés a español Si no me creen Pues póngale atención Este pinche vato Es copiún culón y todo Solo un disco bueno Tú sacaste pues Como los y toditos Tú lo copiaste Así es que toma Y checa la rima Me devisas en la cima El veneno del ranchero Contamina y asesina Con tu urbina Voy pa' arriba No hay quien me pare He venido a hacerles La vida imposible Y a darles combate No hay quien me ataque Sicario listos pa'l ataque Los traigo armados Hasta los dientes De chingar tu madre Y aunque te cale Ya llegó el más chingón De todos El charro El ranchero Así es que echen de ojo Haré que caiga fuego Pues del cielo Y te consuma Avergonzado por tus seguidores Diz que Lucifer Te voy a convertir en santo Con mi calle Se los zicos Y no conoce al charro Tengo mil estilos Pa' tupirles duro Les aseguro Ni un conjuro Va a tumbarme Vino a chingarme Y vino a despertarme El charro No le tiene miedo Ni al chamuco Así es que dale Esto es pa' Cuando menciones mi nombre Primero te quites el sombrero cabrón Porque soy el jefe Soy el charro Y si quieres pleito Nomás enciéndele la mecha Pero atente a las consecuencias A mi me encanta el pedo Y cero miedo Atentamente el ranchero Atentamente el ranchero Atentamente el ranchero